Profesor, compañeros, mi nombre es Jessica Caballero y les estaré dramatizando el video sobre la lectura que me correspondió. Esta lleva como nombre Desfile de Corsarios y Piratas. Yo soy el Corsario Francis Trey y asaltaré la ciudad de nombre de Dios. Yo soy la segunda persona en darle la vuelta al mundo en barco y voy a dirigir una expedición donde tendré mucho éxito sin duda alguna. Y seré nombrado como caballero por la reina Isabela II. A ver, dejémonos de mucha plática y a lo que vinimos, tripulantes. Atraquen este barco y traigan todo lo que tenga valor. ¡Y lo traen a mí! ¡Oh, wow! ¡Qué bien me fue en este viaje! He encontrado un valioso tesoro que va a ser de mucho agrado para su majestad. Logré mi objetivo. Ahora regresaremos a España para ser condecorado por su majestad Isabela. ¡Oh, wow! ¡Muchas gracias! La explicación de mi lectura Corsarios y Piratas trata que eran individuos que asaltaban otras naves o descendían de ellas para piratear en tierra. Y España jugó un papel importante en la conquista de América, ya que fue una de las potencias mundiales más poderosas y debido a esto surgen las rivalidades entre las otras naciones. ¿Qué conllevaron a la piratería? Muchas gracias.